Buenas tardes, yo soy John Sweeney de Time Warner Cable de Estados Unidos. Lo que voy a revisar esta tarde es darles una presentación de marketing de Time Warner, el estado de IPv6 en nuestras redes, y cómo llegamos a donde estamos hoy, lo que nos queda para hacer en lo que son los plateos futuros de la red. Time Warner Cable es el operador de multisistemas más grande en Estados Unidos que brinda servicios de televisión de alta definición, teléfonos digitales, datos de alta velocidad, a más de 14 millones de clientes. Nuestras áreas de servicios son el ámbito de Nueva York, Los Ángeles, Texas, Hawaii, el estado de Nueva York, la parte superior, Ohio, Carolinas, y Hawaii también. El estado actual es, en el backbone nacional tenemos dual stack, soportamos servicios de IPv6 en toda la IPv, el backbone, y tenemos lo que se llama peer en IPv6, habilitado con varios peers. En los backbone regionales tenemos dual stack, soporta los servicios de IPv6, se conectan con el backbone nacional para toda conectividad de Internet, y para tráfico interregional. Las redes de acceso son habilitadas, están habilitadas con IPv6. También tenemos acceso a Internet por IPv6 dedicado comercialmente, y cable módem, son residenciales, en ejecución, en periodo de prueba. Y los centros de datos tienen conectividad de redes IPv6, soportan algunos servicios de IPv6, y se conectan con el backbone regional. Bajo el frente del sistema tenemos más de 40 sistemas singulares, más del 90% tienen capacidades de IPv6, están listos como para soportar estos servicios de IPv6. Sí, hay unas poquitas fallas, y algunos temas de interoperabilidad que tenemos que resolver con este tipo de sistemas. Sin embargo, el servicio, como ya les dije, lanzamos el acceso de Internet dedicado comercial, que fue lanzado en septiembre del 2011. Se fue, en realidad, el primero de octubre, justo por un día me equivoqué, en la transparencia. Estamos involucrados también en periodos de pruebas residenciales que estamos preparando. Tuvimos periodos de pruebas exitosos con algunos clientes que se llamamos amistosos, que han tenido éxito, y ahora estamos abriendo este abanico a cualquiera que está participando en el área del servicio, que sea parte de este periodo de pruebas también. Como yo aclaré antes, también, también hacemos este peering de IPv6 en el Backbone Nacional. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, muchísimo laburo. Tengo una lista acá como para mencionarles, para no mostrarme todas las cosas, para olvidarme de todas las cosas que hicimos. Uno es la identificación y el compromiso de recursos, ya sea recursos humanos, laboratorios, que los gerentes estén asignados o delegados, para todas las divisiones involucradas, ingeniería de sistema de voz también, del laboratorio de calidad de seguridad, la gente de pruebas, de testeo, toda la ingeniería regional que tenemos ahí en el campo. Entonces, fue muy difícil. Lo pasé, la transparencia. Bueno, como les decía, era muy difícil combinar a toda esta gente y juntarla. Lee Hardware lideró este programa a fines del 2008. Y luego tenemos la gestión de proveedores, que es muy, muy difícil. Es la parte más difícil. Hacer prioridades de las funciones que uno necesita, de los operadores o proveedores, versiones de software que a veces no consiguen. Y renunciar a algo como para conseguir a otra, en un marco de tiempo restringido que uno necesita, en realidad ha sido muy, muy difícil. Especialmente en los MTS y en los equipos de alta tecnología que tenemos. Lee Hardware, entonces, lidera el programa que fue lanzado a final del 2008. Tenemos más de 20 gerentes de proyectos involucrados. Lee hace una reunión mensual, donde los 20 gerentes consiguen sus actualizaciones y revisamos cada uno de los informes de los gerentes y compartidores. Compartimos la información con el resto de la empresa. Hubo mucha capacitación interna, especialmente hacia los ejecutivos, como para que los ejecutivos senior creyeran que teníamos que agregar inversión de capital en cada año fiscal y recursos dedicados, asignados para hacer este tipo de cosas. En realidad no fue fácil. Fue todo difícil y lo teníamos que hacer. Y llevó muchísimo tiempo a convencerlos. Las actualizaciones en la red, los upgrades. En realidad hicimos en cuatro fases. Fue un esfuerzo coordinado de la gente de garantía de calidad y los técnicos. Le dimos conectividad a las redes regionales. Utilizamos las viñetas técnicas como para sacar información y para transmitir la información a la gente que tenía que hacer la configuración en el campo. Luego tuvimos un periodo breve como para hacer la implementación de las cuatro fases. Nos llevó un año más de lo que fue proyectado en realidad. Pero hoy en día tenemos estas cuatro fases finalizadas y los problemas reales son temas de hacer que el CMTS y su código haya que estar como para el mercado residencial y los carmodems que están congelados al CP. La actualización del sistema que era un proceso de tres años que implicaba una realización ya está listo. Tuvimos algunos problemitas de interoperabilidad. Tuvimos algunos sistemas internos también, así como también cosas que eran estándar. Soluciones en realidad que tuvimos que encontrar y la gente que teníamos que involucrar como para hacer dichas cosas. Luego lo que nos queda hacer son temas principales como home network, los routers, los sistemas de juegos, los gateways, los cable modems, los MTAs integrados en los teléfonos, los sistemas de computación, los sistemas operativos. La gestión de proveedores en realidad es algo muy importante que lleva mucho tiempo. Como dije antes, mucho tiempo le dedicamos, muchas horas, reuniones, para convencer a los proveedores como para priorizar cosas y ver cuándo vamos a entregar o a cumplir con dichos objetivos. A un proveedor todavía no le dimos las funciones de IPv6 en tiempo y forma. Sin embargo, hacemos presión y no es que están mejorando, pero bueno, están haciendo lo que pueden. Y luego tenemos el tema de que todos se dan cuenta que hay hardware en el campo. Estadísticas de network en futuros de un colega mío en Time Warner Cable son de redes domiciliarias y cuando se implementa IPv6 decimos que alguno de los beneficios va a ser incrementar el número de redes aisladas en el hogar. Pensar más en 802.11.11. mesa y des quieres, seguridad del hogar, que ha sido un tema candente. especialmente para las empresas operadoras de cable, el ruteo múltiple, inclusive el soporte para la topología arbitraria, la gente que realmente establezca sus propias redes hogareñas como quieren. Luego, multiconexión. Me sorprende, pero bueno, lo que se plantea acá con el tema de multiconexión son los residenciales que tienen una conexión con cable e inalámbrica como de backup y sin tener dos proveedores. Y luego tenemos las aplicaciones de energía inteligente y electrodomésticos que vamos a tratar de emplear cuando uno tenga su propia IP única y cuando se puedan programar, encender, activar, desactivar automáticamente y uno puede hacer lo que quiera para agarrar energía. Y una transparencia más. El espacio de direcciones públicas masivas capaz de soportar cada dispositivo con una IP única. Segmentos ruteados múltiplemente, trasladarse fuera de lo que es el modelo del tipo de VLAN hacia lo que son interfaces ruteadas múltiples, supuestamente separadas por una funcionalidad en Firewall. Una de las cosas que se planteó con este aumento o crecimiento de complejidades para las redes hogareñas, que nosotros teníamos que brindar, teníamos que dar una autoconfiguración al cliente, si no nos costaba mucho tiempo tener muchos problemas en este tipo de redes. Me parece que ya está. Quiero agradecerle. Gracias.